hola hola muy buenas tardes espero que le guste el vídeo a estas mujeres que siempre quieren tener los fregaderos limpios hoy vamos a darle aquí un ti o un videíto como yo limpio el fregadero mire ponemos vinca virgen por ato de vinca y solo ponemos el detergente este que yo uso y ponemos vinagre blanco le vamos a poner el vinagre como ven mira como crece y lo vamos a comenzar por todo el fregadero este fregadero queda super fríos también para recrear cazuelas que tengan grasa pegada es muy bueno solo dejamos por un tiempo y va a dejar todo super limpio vamos a matar las bacterias que tiene el fregadero recuerden que los fregaderos y todo lo que sea que usted utiliza coge bacterias entonces queda la suciedad de la carne de todo y pues ahí viene la batería yo siempre he dicho que ya está después cuando se ponen así de malita debemos de meterla en el bicarbonato así y las debemos de hervir si usted no tiene medio para tener más la podemos hervir entonces como ven aquí estamos entregando el fregadero vamos a andar rapidito por supuesto con guantes porque esto le puede dañar las manos porque es muy fuerte y las manos son delicadas en una parte del cuerpo así que miren como queda aquí pueden ver lo limpio que queda vamos a humagarlo rapidito vamos a poner la buchita y miren como queda el fregadero de tejente, vinagre blanco y vinagre blanco y vinagre blanco también este vinagre blanco lo recomiendo para lavar miren que cosa más bella ha quedado el fregadero espero que les guste el vídeo y que lo practiquen también que pase el lindo día gracias